Y ustedes que tienen comunicación con muchos cuidadores, seguramente vos viajabas muy seguido a Buenos Aires, ¿qué novedades hay? ¿Qué es lo que se dice? Porque a veces se daba una fecha de agosto, por ejemplo, ¿esto puede ser o no? Bueno, eso es lo que dan, como que empieza en agosto, pero en correr entre ellos hay los hipódromos de Buenos Aires sin transporte, que piensa de eso, y Buenos Aires está pasando mal, hay mucha gente, mucha gente que varían y eso, y no pueden hacer nada, ¿entendés? Y cómo no es fácil seguir, ¿eh? Sabor. Sí, sí. Tato, gracias, ¿eh? No, no. Bueno, vamos a dar la vuelta. Murguía, ¿cómo anda? Buen día. ¿Cómo va la cosa? ¿Todo bien? Buen día, buenos días. Bueno, con ganas de que vuelva la actividad. Y andamos en eso, sí. A ver si, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, hasta ahora estamos en espera, pero estamos simplemente los que simplemente llevamos el tour en el corazón, se dice. El carrerista, carrerista, está mal, pero es lo que llevamos adentro. Queremos que vuelva y si no se puede, bueno, aguantaremos hasta que se pueda. ¿Se hace difícil mantener un caballo en movimiento para correr? ¿No se sabe cuándo? Y vos imagínate que tenés que andar, llueva o no llueva, es un trabajo que tenés que estar. Muchos dicen que es timba, que es esto, que es este otro, pero es el trabajo que a uno le gusta y es lo que uno hace. Pero si no se puede, bueno, aguantaremos hasta que, hasta que el patrón diga, basta muchachos. Don Cabrera, ¿se sabe cuánta gente directamente relacionada al turf hay en Tala? ¿Hay algunos cálculos? ¿Ustedes que se relacionan siempre con los cuidadores, con los chicos que trabajan un caballo? Sí, había hace tiempo, ahora calculo que hay algo más, había unas 90 personas más o menos involucradas directa e indirectamente en la actividad del turf. Entonces es una fuente, es una industria sin chimenea, como se le dice en Buenos Aires, acá también. Hay mucha gente que se mueve alrededor del turf, esto es, yo lo he reiterado unas cuantas veces, ¿no? Veterinario, transportista, peones, variadores, forrajería, veterinario, bueno. Hay mucha gente, ¿viste?, que está involucrada en esta actividad. Es una fuente de ingresos importante para la ciudad, acá para Tala. Bueno, o sea que podríamos decir que hoy hay 90 personas sin trabajo. Y sí, o 90 personas perdiendo dinero, ¿viste? Sin trabajo y perdiendo dinero porque no se pueden abocar por ahí a otra actividad, cuando la actividad principal de ellos ha sido siempre la del turf, ¿viste? Y bueno, en este momento están todas las actividades bastante paradas y la del turf una más. Entonces la gente del turf no puede dedicarse a otra cosa que no sea la actividad que ha hecho siempre, como contaba el señor Murguía, ¿viste? Hay gente que ha hecho siempre lo mismo. Seguro. Bueno chicos, gracias por el tiempo, ¿eh? Por allá se nos fueron Javito, se nos fue Enzo, Nino, también dice. Hay varios que van disparando, Ariel, ¿eh? Sí. Pero que, ¿cómo anda Escarpeta? La pista está en condiciones, Escarpeta, usted que es el encargado. No, yo los tengo cabalos. Sí, espero que podamos correr en cualquier momento, ¿eh? La pista está en 10 puntos, Escarpeta. Sí, este, bueno. Bueno, agradecerle muchísimo, chicos, que hayan venido para difundir esto, que también acá Rosario del Tala está apoyando el tour, ¿sí? Sí. Así que, ¿qué? Como te dije, esto es hoy, en este momento, en todo el país. Seguro. Y ojalá que vuelva lo más antes posible el tour. Bueno. Muchísimas gracias. Chicos, gracias. No sé si hay algo más para agregar. Si no, ¿por qué me engañan? Sí. ¿Está todo? Si no, corremos el gallo, ya. Firmármelo el gallo. Bueno, vamos, algo hay que correr, ¿eh? Un poco de humor también, si no. Está bien. Bueno, sí. ¿Algo más para agregar, presidente? No, nada más, nada más. José Luis, agradecerte una vez más por tu preocupación y por acompañarnos siempre en la actividad. Y bueno, decirle a quien corresponda, te reitero, que revea las medidas, que vea las medidas, a ver cómo podemos hacer para reiniciar la actividad, que nosotros seguramente vamos a estar cumpliendo con todo lo que nos pidan, en pos de que salgan todas las cosas bien y evitar esto que nos está quejando en este momento. Yo lo cargaba recién en escarpeta al negro, porque le decía, la pista está en condiciones. Realmente está bellísima y ustedes, como institución, gastan dinero también en todo eso, que no se recupera, ¿no? Claro, nosotros tenemos un costo de mantenimiento fijo, ¿viste? Y bueno, sí, como vos decías, el escarpeta es el encargado de mantenimiento de la pista y está siempre impecable, está siempre impecable. Así que bueno. Ese mantenimiento tiene un costo para la institución. Sí, por supuesto. Y nosotros contamos con el tractor, contamos con la mano de obra que le hacemos nosotros, que achicamos costos. Sería distinto si nosotros tuviésemos que contratar gente, ¿no? Bueno, varios proyectos para este año como institución que quedan cortados producto de la pandemia. Sí, no podemos, no podemos en este momento hacer prácticamente más que el mantenimiento de acá, ¿viste? Y tratar de mantener las instalaciones en la mejor condición posible. Pero la situación económica no da para otra cosa. Así que por este año yo calculo que vamos a estar quedándonos quietos porque no podemos hacer otra cosa.